Un convoy de la Secretaría de Marina que escoltaba a Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, se volcó en la carretera Manzanillo-Minatitlán este viernes 30 de septiembre. La información la dio a conocer la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. A pesar del percance, ningún otro vehículo estuvo involucrado en el accidente. Los agentes que iban de escoltas fueron atendidos por servicios médicos y hasta la tarde-noche del 30 de septiembre no se reportó ningún herido de gravedad. Aún no se determinan las causas del accidente, mientras que las instituciones correspondientes se encuentran en pláticas para tomar las medidas pertinentes.